Perseo, un joven héroe sin ejército ni armas legendarias, se enfrentó a una misión imposible. Debía matar a Medusa, la criatura más temida de la antigüedad. Una sola mirada de ella y estarías convertido en piedra para siempre. La misión imposible, el rey Polidectes y su trampa. La aventura de Perseo comenzó no con un deseo de gloria, sino por una trampa cruel orquestada por el rey Polidectes. Polidectes estaba obsesionado con la madre de Perseo, Danai, pero ella lo rechazaba constantemente. Como el joven Perseo era el principal obstáculo para que Polidectes conquistara a Danai, el rey ideó un plan para deshacerse de él. Polidectes organizó un gran banquete con el fin de seducir a Danai, madre de Perseo, a quien él cuidaba celosamente. Perseo decía que mientras él viva, nadie iba a obligar a casarse a su madre en contra de su voluntad. Polidectes anunció que todos los hombres de su reino debían llevar un regalo en honor a su futura esposa. Perseo, que no tenía riquezas ni bienes materiales, se presentó con las manos vacías. Al percibir su vulnerabilidad, Polidectes lo humilló públicamente, exigiendo que, en lugar de un regalo, trajera la cabeza de Medusa, la gorgona que convertía a todos en piedra. Todos sabían que esto era una sentencia de muerte. Sin embargo, Perseo aceptó el desafío, no por gloria, sino para proteger a su madre. No tenía idea de cómo enfrentaría a Medusa, pero estaba decidido a cumplir con su palabra. El favor de los dioses. Hermes y Atenea se unen a Perseo. La fortuna de Perseo cambió cuando los dioses decidieron intervenir. Hermes, el mensajero de los dioses, y Atenea, diosa de la sabiduría y la guerra, vieron en Perseo a un joven valiente, digno de su ayuda. Sin su intervención, la misión habría sido imposible. Hermes proporcionó a Perseo unas sandalias aladas que le permitirían volar y moverse rápidamente. También le entregó una hoz hecha de adamantina, un material tan fuerte que podría cortar incluso las escamas de Medusa. Atenea, por su parte, le ofreció un escudo de bronce tan brillante que funcionaba como un espejo. Pero los regalos no terminaron allí. Perseo necesitaría saber la ubicación exacta de Medusa, y para ello, debía encontrar a las grayas, tres ancianas que compartían un solo ojo y un solo diente. Estas criaturas sabían dónde se encontraban las gorgonas, pero no iban a ceder esa información tan fácilmente. Las grayas y el camino a las gorgonas. Con las sandalias aladas de Hermes, Perseo voló hasta la morada de las grayas. Estas ancianas eran seres misteriosos que se turnaban para usar su único ojo y diente, lo que las hacía vulnerables si se les arrebataba alguno de ellos. Sin dudarlo, Perseo robó su ojo mientras se lo pasaban entre sí y exigió saber la ubicación de Medusa. Las grayas, furiosas pero impotentes, no tuvieron otra opción que revelarle el camino hacia las gorgonas. Gracias a esta información, Perseo voló hasta el lejano rincón del mundo donde habitaban Medusa y sus hermanas. A diferencia de Medusa, sus dos hermanas eran inmortales, lo que hacía aún más peligrosa su guarida. Pero Perseo estaba listo para enfrentarse a lo desconocido. El enfrentamiento, Medusa y su mortal mirada. Medusa no siempre fue un monstruo. Según las leyendas, alguna vez fue una mujer hermosa, pero su destino cambió cuando fue maldecida por Atenea. Convertida en una criatura monstruosa con serpientes en lugar de cabello, Medusa se escondió en un lugar remoto donde nadie podía verla. Su mirada era fatal. Cualquier ser vivo que la mirara directamente quedaba petrificado al instante. Perseo sabía que no podía enfrentarse a Medusa de frente. Usando el escudo brillante de Atenea, avanzó hacia la guarida de Medusa sin mirarla directamente, utilizando el reflejo para orientarse. Mientras las serpientes hiciaban y la tensión crecía, Perseo se acercó a la gorgona dormida. En un instante decisivo, levantó su voz y con un solo golpe decapitó a Medusa. De su cuerpo decapitado nacieron el caballo alado Pegaso y el gigante Crisaor. Rápidamente, Perseo metió la cabeza de Medusa en un saco especial, consciente de que aún podría petrificar a cualquiera que la mirara, incluso muerta. La huida y el rescate de Andrómeda. Aunque había vencido a Medusa, Perseo aún no estaba fuera de peligro. Las hermanas inmortales de Medusa, Steno y Euríale, despertaron y buscaron vengarse. Sin embargo, Perseo escapó utilizando sus sandalias aladas, volando rápidamente fuera de su alcance. De camino a casa, Perseo hizo una parada crucial. Mientras volaba sobre Etiopía, vio a una joven encadenada a una roca cerca del mar. Era Andrómeda, la hija del rey Cefeo y la reina Casiopea. Su madre había ofendido a los dioses al jactarse de su belleza y como castigo, Poseidón envió un monstruo marino para devastar su tierra. La única forma de apaciguar al monstruo era sacrificando a la Andrómeda. Perseo, cautivado por la belleza y valentía de Andrómeda, decidió intervenir. Descendió justo cuando el monstruo estaba a punto de devorarla. Con la cabeza de Medusa en su poder, Perseo la mostró al monstruo, que quedó inmediatamente petrificado. Andrómeda fue liberada y su destino cambió gracias al héroe que la había salvado. El regreso triunfal, Perseo en Atenas. Con Andrómeda a su lado, Perseo finalmente regresó a su hogar, pero su misión aún no había terminado. Polidectes, el rey que había enviado a Perseo a la muerte, seguía gobernando y seguía acosando a Dane. Sin perder tiempo, Perseo acudió al palacio del rey, donde fue recibido con desprecio y burlas. Polidectes, incrédulo de que Perseo hubiera cumplido su misión, le exigió pruebas. Con un gesto frío y decidido, Perseo sacó la cabeza de Medusa del saco y la levantó ante el rey y su corte. Al instante, Polidectes y sus seguidores quedaron petrificados, transformados en estatuas por la mirada mortal de Medusa. Con su madre finalmente libre, Perseo renunció al trono que Polidectes había ocupado. Aunque había tenido la oportunidad de gobernar, prefirió una vida tranquila al lado de Andrómeda, lejos de las intrigas y peligros de la corte. El legado de Perseo, el héroe mortal que desafió a los monstruos. La historia de Perseo no solo es una de valentía, sino también de astucia y confianza en los dioses. Con su ingenio y la ayuda divina, fue capaz de derrotar a una de las criaturas más temidas de la mitología griega y liberar a su pueblo de la tiranía. Su legado, marcado por la cabeza de Medusa, sigue siendo un símbolo de triunfo sobre lo imposible. En muchas representaciones artísticas y relatos, Perseo es visto como el héroe que no solo venció a los monstruos, sino que también mantuvo su humanidad intacta. Si te impresionó la historia de Perseo y su enfrentamiento con Medusa, no te pierdas nuestro próximo video, donde exploraremos las hazañas de otro gran héroe griego, Teseo y el laberinto del Minotauro. Haz clic ahora para seguir descubriendo las increíbles leyendas de la mitología griega. ¡Suscríbete al canal!